Bueno, bien, ahí está, último momento, el Consejo aprobó la suba del boleto a partir del próximo martes 4 de marzo, el precio será de 5,30 en esta nueva sesión. Obviamente hay allí algunas protestas en las inmediaciones del Consejo Deliberante, seguramente todo eso lo verán en un ratito en Canal 12, que debe tener supuestamente sus móviles allí. 11,46.